una dedicación y una disciplina que impresiona realmente porque imagínense, es que decir que Harrison le dedica o que 5 años o que 20 años en otros modelos a hacer esos relojes eso pues nos está sugiriendo una disciplina tremenda porque imagínense ustedes ahí pues que alguien diga que se gasta 20 años de su vida a hacer una maquinita, un reloj no ese tipo de historias que habitualmente pues como que se suelan escuchar bueno, la siguiente bueno, acá otro fotograma este fotograma pues de longitud vemos, ya nos vemos a una idea pues de la complejidad de los mecanismos de estos relojes que hacía Harrison estamos hablando de mecanismos muy complejos y salieron muy finos estos dos relojes de Harrison en general están pues como bien ubicados en museos británicos entonces también da una idea pues como del cuidado británico con estas cosas volvemos a lo que nos decía pues ahí campo hace unos minutos aquí pues es todo lo contrario como en estos países nuestros ahí se descuidan las cosas pero los británicos tienen como todo esto bien guardado en sus museos no solamente los de Harrison por ejemplo la máquina de vapor de James Watt la clásica la que se llama pues la del modelo planetario porque el mecanismo básico con que funciona pues parece como un sistemita solar pues como la forma como opera está bien guardada en el museo de la ciencia de Londres pero no solo eso, sigue funcionando después de 200 o más años la máquina de vapor pues de James Watt sigue funcionando y la pone ahí pues como para atrás de los visitantes del museo de la ciencia en Londres o por el estilo también tiene allá bien guardado en el museo de la ciencia de Londres uno de los montajes históricos de los experimentos de James Prescott Joule por el cual pues llega a hallar lo que se conoce como el equivalente mecánico al calor lo que o sea pues es el factor de conversión que se maneja de manera ya pues muy habitual para pasar calorías a Joule o viceversa entonces son aparatos que se tienen ahí bien guardados y llama la atención que son todavía montajes que funcionan pues como por lo bien teneditos que están no es la excepción con los relojes de Harrison varios de estos relojes todavía funcionan incluso el modelo, uno de los últimos modelos que hizo si mal no recuerdo es el H4 que ya pues ese fue el reloj digamos como la versión miniatura para que no hagamos ni idea de los tamaños de estos relojes ya pues aquí vemos en el, ahí como en la mesa en la que tiene montado este ya el tamaño de los relojes que él hacía y eso sugiere mecanismos pesados el H1 pesaba 34 kilogramos o sea el primer reloj que hace por ese lado como para asuntos marítimos pesaba 34 kilogramos el segundo 27 el H3 39 entonces digamos cuando miramos los primeros modelos estamos hablando ahí pues como no precisamente de relojes portátiles nada de eso que le digan a uno pues que un relojito que se va a usar para algo pesa o que 34 o que 27 o 39 kilogramos no, son mecanismos grandes, no son precisamente portátiles el marcado contraste el H4 era una miniatura pesaba por allá como 1360 gramos un reloj de casi kilo y medio puede ser o sea que en comparación era una miniatura ese reloj si es el que más ha sufrido para tenerlo como bien guardado en los usos británicos porque lamentablemente por las intervenciones que han hecho sobre él investigadores del pasado bregando a entenderlo y todo eso pues lo han dejado como algo maltrecho y a pesar de eso ese reloj cuando lo echan a andar cuando le dan cuerda pues la cuerda le permite funcionar como unas 30 horas entonces de manera que eso da una idea también de lo buenos y finos que salieron estos mecanismos de Harrison bueno bueno acá está precisamente uno de estos modelos fijémonos también pues en lo bonitos que son fijémonos que tiene también cuatro diales uno para las horas otro para los minutos otro para los segundos se nos escapa en este momento el propósito del cuarto dial de manera que estamos hablando pues de mecanismos pues de alta precisión complejos en fin bueno y que parte de la comunidad pues radica también porque cuando entra a contarnos pues porque los reloj de los que están complejos entonces el que acabamos de ver es el H1 ese fue el primer modelo que él hizo el de 34 kilogramos cierto imagínense pues este aparatito pesando 34 kilogramos que ya era pues la idea de tenerlo pues ya a bordo de un barco y toda la cosa bueno aquí si mal no recuerdo el que tenemos a la izquierda creo que es el H3 de la izquierda el de 39 kilos y el chiquitito es el de la derecha el de 1360 gramos el que todavía pues hay que a lo que ha sufrido por el paso del tiempo y el trato pues que le ha dado la gente todavía la cuerda le da para funcionar como 30 horas ¿qué diámetro tiene? es como 12,7 centímetros o sea en algo chiquitito en comparación con los otros que nosotros más o menos como el mío son aproximadamente como 1,2 metros ahí pues como en la mía básica ¿cierto? o sea más o menos un despertador pues o sea más o menos sí, sí algo así como esto ¿cierto? 12,7 centímetros de diámetro entonces salió pequeñito en comparación y detallémonos que relojes hechos como bonitos con el estilo todavía digamos de esos siglos conviene destacar algo que y si llama la atención que no se lo destaca mucho como en esos documentos biográficos sobre Harrison ya como citando otras fuentes habría que ubicar esto hasta fines del siglo XVIII comienzos del XIX todavía se veía en la historia de la ciencia y la tecnología esa preocupación por hacer objetos bellos ¿cierto? si nos fijamos pues desde siglos anteriores hasta comienzos del XIX todavía se veían cosas muy bellas hechas en instrumentos y esto si recordamos por ejemplo en el mundo digamos de de la astronomía medieval se hacía por allá después se astrolaba y se desafía haciendo instrumentos supremamente bellos y esa fue una preocupación pues constante y no solamente en instrumentos científicos también por ejemplo en armas si recordamos ahí pues armamento de esos de siglos pasados también se los hacía con mucha estética en cantidad de casos ya cuando ya sigue avanzando el tiempo pues ya eso se fue perdiendo y es un lamento que tuvo en su momento este William Morris en Gran Bretaña cuando se creía que era pues ahí que él trabajaba mucho la parte digamos del arte se quejaba mucho justamente como ese mal gusto que ya pues había invadido a la sociedad británica ya pues avanzado al siglo XIX con la fealdad que se tenía con las construcciones los instrumentos y todo eso entonces de manera pues que en ese sentido pues queda como bien ubicado lo que hacía Harrison todavía en esa mentalidad de la época hacer cosas bellas porque fíjense por ejemplo pues ahí como lo que es la esfera de este relojito pues el pequeñín de la derecha que está hecha con muy buen gusto porque hoy día diría pues para qué tanto adorno para qué tanta cosa no es cierto pero ahí se lo hacía pues como con todo ese buen gusto pues en ese momento pues por la mentalidad del momento porque interesaba pues hacer también objetos bellos bien, pasamos en esas condiciones entonces nos aprende que se tenga una placa de homenaje a Harrison esta placa está ubicada propiamente ya en Londres en Red Lion Square allá hay otras placas por ejemplo hay otra placa por el estilo para o algunas para para los vídeos y así y son placas como con este formato un fondito solo más de bonito letras blancas en fin y haciendo justamente el homenaje entonces ahí pues nos están enseñando sencillamente que el Vivi murió en una casa parís altita ¿cierto? donde está ubicada pues ahí como donde está ubicada la placa precisamente algo que no es frecuente de ver tampoco en el mundo hispano si hacemos el contraste acá uno podría decir que camina por Medellín por ejemplo y no se va a encontrar uno con facilidades pues como placas o algún tipo de recordatorio de que algún perno es famoso un científico un escritor o un poeta y murió en algún lugar de pronto más fácil la encontramos que nos cuenten eso por allá con un futbolista o algo así cierto pero no con figuras del mundo de las ciencias y las artes bueno entonces de manera pues que eso pues tiene sentido ahora en todo caso Harrison pues cuando hizo sus relojes logró ya pues cuando por fin se le hizo algún reconocimiento ya se le otorgó el premio que había instaurado el parlamento británico el premio Longitude hay una cosa que llama la atención también con lo que hacía Harrison cuando Harrison ahí pues se metía en algún proyecto de estos tenía un proceder muy curioso hacia el año 1715 se había creado en Gran Bretaña el Consejo de la Longitude o sea era tan importante el problema pero sobre ese problema que la corona británica pues creó eso ya el Consejo de la Longitude para que estuviera pendiente pues como de promover como proyectos en ese sentido y toda la cosa entonces Harrison pues entendiéndose con lo del Consejo de la Longitude cuando ya hacía algunos de sus modelos de relojes y parecía que ya había resultado el problema porque eran relojes ya pues como bastante precisión Harrison les decía pues por lo exigente que era Vicente Mayor y yo todavía pues esto todavía me falta como mejorarlo más pulirlo más y terminaba convenciéndolo de que necesitaba más fondos y seguía pues avanzando con su trabajo y era cuando pasaba yo pues a un siguiente modelo todavía más elaborado entonces de manera pues que eso era muy llamativo en la mentalidad de Harrison embarcarse varios años en un proyecto cuando ya había hecho un error pues que se podía decir satisfactorio convencía a la gente que necesitaba todavía como más fondos para relojes todavía más precisos y así entonces de manera que pues que volvemos a esa idea pues de Harrison ya pues como con esa mentalidad pues como en ese sentido que es muy llamativa porque está reflejando en tu instancia un proceso muy ético para hacer las cosas como en este caso el artesano brillante y genial que quiere hacer instrumentos altamente precisos eso no me entiende como en este estilo por ahí leía hace tiempos como algún episodio de un carpintero muy hábil que alguien le objetó hombre para que se esfuerza tanto para que se mata tanto cuando elabora sus muebles y también lo hace bien pulitos como por dentro y por debajo y por la parte de atrás y pues eso nadie lo va a ver para que se pone a alinear tanto como sus muebles también por esas partes ahí que nadie va a ver y este señor este banista pues ahí como de la historia respondía ah pero lo voy a ver yo cierto entonces esa mentalidad como esa mística esa ética para hacer bien las cosas en general no solamente como los pasos pulidos por donde pase la suegra como se dice cierto sino todos los detalles no eso lo voy a ver yo y yo creo que que voy entonces Harrison es como por el estilo haciendo cosas bien hechas relojes bien bonitos que eso se llama relojes bonitos complejos pulidos recteprecisos pues porque decir que en la época un reloj pues de bolsillo pues británico se atrasaba 20 minutos y un reloj de Harris se atrasaba 20 segundos en un día eso es un descreste cierto o en uno de los modelos más avanzados que se retrasaba un segundo en 80 días de viaje esa es una cosa muy llamativa es decir ya eran relojes que así permitían pues ya como saberse ubicar pues con un relojito pues de nada ya despreciable en alta mar y poder navegar pues de manera bien confiable y de ahí que entonces explique por qué entonces ya de ahí en más Gran Bretaña ya se termina de consolidar como potencia marítima claro una pregunta ¿por qué saben lo que él está trabajando en este tipo de invenciones y todo porque nunca se le reconoció mucho más antes de eso que el problema tuvieron que problemas del tipo político que solo el rey el rey no pues el estamento británico es que tengamos en cuenta lo que es la mentalidad académica cierto era el estamento académico británico le tocó pues ahí de todas maneras le tocó chocar allá con la Royal Society y el mundo universitario todo eso entonces ¿qué es la mentalidad británica? una mentalidad por allá pues como 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 el ensobervecimiento todo eso cierto con excepciones porque todavía digamos como la mentalidad académica es como todavía pues es muy característico tender a mirar como con desprecio el mundo como artesanal cosas como esta por ejemplo me acuerdo que hace algunos años como tres años atrás me contaba pues un antiguo alumno mío que es profesor ya en la bolivariana de hace tiempos Jorge Alberto Velázquez me contaba un episodio que él le pasó allá en la bolivariana Jorge Alberto Velázquez en parte supongo que por influencia mía pues de cuando fue alumno mío y por otras influencias él pues no se pone como llegar a esos extremos de como de demeritar como lo que hace pues artesanos y otras cosas por ahí bueno entonces Jorge Alberto pues de lo que se ha dedicado mucho pues es su frente de investigación lo que es la fabricación de papel y esas cosas bueno entonces me contaba que en alguna ocasión con motivo de algún evento académico que iban a hacer en la bolivariana él quería que estuviera como entre los peores del evento entre los expositores y eso un artesano muy hábil que él conoce para hacer papel y esas cosas pero es una persona pues sin títulos universitarios y todo el asunto pero pero saben cierto pero no lo dejaron en la bolivariana salieron allá con los pobotes de la bolivariana pues que son tan bobos como los de otras universidades ahí no iban a decir pues que hay una unidad de excepción todas salen con las tonterías se negaron porque no no tenía títulos universitarios ese tipo de bobadas creo que nosotros ya pasaba aquí Carlos con los casos y ahí me perdona Giovanni específicamente nosotros o sea que Giovanni es como un jar si ahorita que estaba hablando de los muebles esta semana estábamos íbamos con Juan cierto que estábamos hablando de esa poltrona ah de la poltrona te acuerdas que una poltrona que cuánto costaba a tu amiga no una cama la cama ah la cama y ahí tengo ese minuto de potencia Mateo ah si y que me decía Giovanni la cama la hace muy bonita y le ponen pero va a ir por dentro y es un palito donde vienen los tomates ah maestra y no viene la vida y eso me hace y lo que he de decir de los instrumentos una vez nos tocó con Giovanni llevar lo que era hablamos sobre el agua en la universidad de Antioquia y que te dije Giovanni aquí 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 para hacerme el favor a mi pero allá le tiene que mostrar que usted es doctor o PhD para poder dar una conferencia y usted no la da claro y yo le dije que he defendido yo muchas veces hay una persona más trabajando sus manos o trabajando la máquina conoce más el problema una persona que está metida y las 24 horas que un tipo en una oficina diseñando en autocad la máquina que va para la luna entonces ese es un problema que siempre va a ser incluso hay por ahí pues como un dicho bien tenés que resume eso es que hay un dicho que resume eso el dicho es este el que sabe sabe y el que no es jefe el que sabe sabe y el que no es jefe y eso es llamativo yo creo que eso pues en parte explica por qué pues Gran Bretaña ha hecho cosas que no es el mundo hispano cierto entonces hay menos mal que porque la monarquía interviene pues si procura enderezar las cosas también lo hubiera pasado como allá en ciertos otros en la historia hispana cierto que son cosas absurdas a marino poder o cosas tantotas como las que dicen por aquí a mí me da risa que cuando toca pues como tratar a veces con la gente de medios de la nacional y otras universidades acá hacen unas bobadas que para ir a a dar un programa de media horita en emisora o media horita pasa volando son nada cierto se ponen con tonterías cierto requisiticos y vainas pues que francamente hacen escoger Teresa o me hace recordar eso como episodios a veces como que sea con ciertas empresas que cuando uno pues ahí está interesado como en adquirir alguna cosa y entonces se pone en contacto con ellos a ver cómo son los precios y eso salen correctos de tambor que desmotivan la compra y dicen no, sí muy bien otro aquí tengo estas cosas pero antes de mandarle estos datos necesitamos que se denomás de su ruta si salen con unas tonterías pues del padre y señor pues bien tenaces entonces aquí son cosas así pues por el estilo cierto digamos que ahí pues el caso Harrison cabe explicarlo fácil por lo siguiente en últimas a pesar alguien te cuenta la condición humana es la condición humana envidias y esas cosas nunca van a faltar cierto y celos profesionales y todo eso pero la corona británica pues funciona de cierta manera que es como algo así como el juego de ajedrez ¿qué pasa en el juego de ajedrez? recordemos que cuando se va jugando ajedrez cuando por fin un peón coroni llega al otro lado entonces ya pues muta a otra pieza que se elija cierto y a una pieza con poder entonces digamos que la corona británica es por ese estilo que tanta figura que vemos ahí como en el mundo británico desde hace pues tiempos que tiene el título nobiliario de ser que sería pues como la hidalguía española ya ese reconocimiento a personas que que han sido de pronto humildes pero que con cosas que han hecho en vida muy meritorias les dan esos reconocimientos casos famosos por ejemplo a ver se me escapa ahí uno de estos vídeos bien famosos a ver bueno en todos los vídeos que tenía el título nobiliario de todas maneras cierto ¿cómo? no le he hecho un puede decir ni otro pero está pensando cómo puede estos rockeros porque ah bueno el tonchón el tonchón pero a los beatles también no les sí pero el que ha amamentado que es uno de los que todavía está vivo que se me escapa en este momento Paul McCartney Paul McCartney cierto ¿por qué los Beatles tienen título nobiliario británico? el que le dice muy gracioso es Horacio Uribe porque es que la reina es una reina rockera es una reina rockera entonces ya le entusiasmé el rock y ya fascinaba con el Beatles que el listo título nobiliario y eso es cierto pues que la música de los Beatles es ya de mención obligada en la historia de la música es como decir pues que si miramos la historia de la música ya en el caso norteamericano por ejemplo ¿qué sería la historia de la música sin la música de Billy Joel? ¿cierto? pues ya es Billy Joel ya se obvió de mención obligada en la historia de la música y así por el estilo con la música pop en ese caso entonces digamos que el mundo de Anglosajón tiene como eso como hacerle reconocimientos a la gente los británicos que tienen aquí de cuentas pues su monarquía pues con título nobiliario los estadounidenses los anglosajones estadounidenses pues que de todas maneras se supone pues entre comillas que es una democracia ya tienen también su forma de hacer los méritos con sus reconocimientos de ahí por ejemplo tantos premios que se ven por allá pues no solamente los premios por allá pues de ahí como del cine sino pues Grammys y otras cosas en el mundo de la música son formas de hacer reconocimientos que son ya más escasas en otras culturas no ellos son muy dados a hacer reconocimientos de ahí pues si nos fijamos también la forma como de ellos hacer el formato de apertura y al final cuando acaba una película o un programa en el mundo anglosajón que suponen los créditos ahí de todo mundo hasta la gente más humilde que tuvo que ver por ahí pues con la cosa pues ahí aparece su nombre hasta la señora de los tintos se pone por ahí pues como mencionadas pues como la religión de una película por así decir entonces ahí eso sí se procura hacer el reconocimiento de una manera u otra cosas con las que hemos por aquí que en apariencia aparecieron ese reconocimiento de aquí son copias de modelos pues anglosajones cuando vamos caminando por el camino real y vemos ahí las estrellitas con nombres de una figura pues eso es un plagio pues de Hollywood es cierto alguien de cuentas y un plagio mal hecho porque en Hollywood es como reconocer el mérito gente que ha hecho mérito aquí le ponen ahí pues como los números de las estrellitas pues hay como figuras pues ahí como a los de siempre pero no necesariamente como gente que haya hecho otros méritos ahí aquí el equivalente como a estrellas ahí como en este caso serían pues estas plaquitas azules allá como en estas allá en Londres bueno y entonces siguiendo pues con la cosa así es como ese entonces con Harry se pasa eso el choque digamos del mundo artesanal con el mundo académico el mundo académico viene sobrevecido viene de dedo parado cierto mirando con desdén al mundo artesanal fíjense por ejemplo que en la historia de la ciencia es muy disidente lo que hacía por ejemplo Galileo Galilei o lo que hacía Newton estamos hablando en este caso de dos científicos que no tenían empacho en entrar en contacto con el mundo artesanal porque Newton por ejemplo pues recordemos que en sus habitaciones por allá pues en allá pues en Cambridge tenía pues ahí como sus herramientas su banco de trabajo o sea Newton no no le da vergüenza como tratar con asuntos artesanales Galileo era también una persona que no tenía problema ni de visitar talleres y cosas de arte artesanos cierto en el sentido pues ahí se explica mucho por qué le fue a ellos también como científicos en vida el problema era tan grave en cambio en el mundo hispano que en su momento en el siglo XVI a ver como el fray de Granada en su introducción en el siglo XVI tuvo pues que hablar de ese problema en el mundo hispano en la cultura hispana también y otro ya sigue dominando en realidad ha habido como ese problema de desdeñar como el mundo como el mundo digamos de las artes mecánicas y todo esto y de las artesanías y de ahí pues que en el mundo hispano no se haya visto como un desarrollo pues como comparable en asuntos de tecnología comparado con el mundo de los ajón en parte pues por esa mentalidad pero en cambio insistía el fray de Granada pues que el que las personas digamos ahí que tuvieran pues como origen nobiliario o que estuvieran encumbradas socialmente no haya que tener como empachen tener como el trato con ese mundo artesanal porque al fin de cuentas ahí están las cosas útiles lo que realmente permite mover una sociedad es algo como esto añadiendo ejemplos a lo que hemos dicho en este último rato hace unos años estaba por allá como de visita en Santiago de Chile un economista y sociólogo pues ahí es alemán radicado de México que me ha enseñado aquí pues en varias conferencias sobre todo pues por la relación con lo de Ivanilich y esas cosas Heinz Dietrich entonces Dietrich estaba pues de visita en Santiago de Chile dando sus conferencias y cosas y lo entrevista y entonces refiriéndose como a estas cosas que se ven hoy por hoy en el mundo él decía que no convenía pues como mirar con desprecio a estos sectores de la sociedad que no estaban tan encumbrados como los académicos y los políticos y todo esto porque decía hombre es que hagamos un experimento mental de seguir algo así imagínanos por ejemplo que aquí en Santiago de Chile de pronto por ejemplo todo el personal que se encarga de asear las calles entra huelga entonces si entra huelga pues aquí los que asean las calles y la ciudad esto pues al cabo de un mes está pues que revienta pues ya no aguanta ¿cierto? pero si los académicos entran y salen a paro al cabo no pasa nada ¿cierto? entonces veía pues que da risa pues que la gente con títulos y eso se encumbre tanto cuando si se da por parar no afectan como mayor cosa por no decir que nada el avance de una sociedad pero si salen a paro por allá los que hacen el aseo pues olvidémonos ¿cierto? entonces la cosa es muy distinta en ese sentido desde que enviera con como con con Sorna que haya como esa tendencia como a tener esos menos precios hacia estos sectores pues como sociales que realmente pues como que aporta que se mantenga bien una sociedad funcionando si nos fijamos en la forma como los anglosajones hicieron colonización en siglos pasados fue muy distinta a la que hicieron los españoles ¿cuál era el tipo de gente que llegaba a Norteamérica por ejemplo para establecer las primeras colonias gente con conocimientos en técnicas y artesanías y todo esto de manera que ahí pues se valoraba mucho como oficios ahí como el derrero y otros ahí pues cuando se tenían como las primeras colonias allá en Norteamérica pero cuando nos fijamos cuál fue el tipo de gente que tendió como a llegar aquí ya a las colonias españolas sobre todo soldadas ¿cierto? y de ahí que se dieron los patrones de colonización pues que nada se parecían a los de los anglosajones en el norte por ejemplo aquí en el caso de las primeras ciudades en la costa Santa Marta y otras si miramos la historia de Santa Marta en sus primeros 50 años desde el punto de vista económico fue una cosa muy llamativa porque como no se preocuparon de cuánto no se que fuera como autosuficiente con recursos propios cultivos y todo pues que la permitían sostener la población durante los primeros 50 años de historia Santa Marta tenía que ser por allá como una especie como de razas o incursiones periódicas pueblos de la ciudad para estar por allá como exponiendo las poblaciones indígenas para poder tener como alimentos y recursos para poder como prosperar en esa ciudad y por el estilo con otras poblaciones de la costa entonces de manera pues que eso sí es como muy distinto pues como les da forma como hacían pues como colonia los anglosajones y aparte de los anglosajones pues se traían como básicamente grupos familiares completos para ir montando sus colonias pero en cambio los españoles pues dejan allá las señoras y los dios en España y dicen ellos para acá pues como a probar fortuna pues por la vía del saqueo y todas esas cosas que sabemos pero de ahí pues que no quedara pues como un tipo pues de colonización más estable y que fuera pues dando frutos como las que a la postre se tendría en Norteamérica bueno entonces de manera que entonces Harrison está como engastado en ese tipo de cultura una cultura pues a la que le ha convenido procurar que se le haga como un reconocimiento a las artes mecánicas técnicas artesanías y todo esto porque al fin de cuentas son las que le permitieron en últimas a la Gran Bretaña pues consolidarse como un imperio marítimo y Máximo es por lo siguiente si nos fijamos pues en esa época del siglo XVIII cuando Inglaterra va a consolidarse como imperio marítimo pues lo hizo con unas condiciones tremendas las islas británicas no tenían mayor población en ese momento como 8 millones de habitantes y estos 8 millones de habitantes le da pues por montar imperio colonial que es por todo el mundo un imperio enorme que ya cuando alcanza su máxima extensión avanzada en el siglo XIX pues cubrió unos territorios inmensos no solamente las islas británicas sino pues territorios allá en Sudáfrica sobre todo y en alguna otra parte de África la India Oceanía algunos territorios todavía aquí en América incluido Canadá o sea que era un imperio enorme ahora pues como medio planeta y eso es algo que montaron allá pues hay un puñado pues 8 millones pues de británicos ahí lanzados a montar